Que show Juanito! Que onda Coparturo? A ver con que me vas a sorprender? Oye, me agarras cada vez que ando queriendo hacer algo nuevo tu! Ajá! La neta! Asi me gusta agarrarte! Ando queriendo hacer una ensalada de jaiva! Como? Una ensalada de jaiva! Ensalada de jaiva? Simón! A ver y que lleva esta? Esta esta sencillita! Jaiva? Jaivita! Con verdura? Con verdura no mas! Ok! Mayonesa! De la macormio de la jaiva? No! Esta es hecha por mi! Ah si? Ah también? Es artesanal! Oye Juan! Hablando de cosas artesanales! Andas? Ya haciendo tu propio producto? Ay! La llevo compa! Tengo esta para salsear! Ey! Esta para salsear! Y le pusiste salchori aqui? Ay! Me puse un pinche de tiburón! Bien power! Es que ese pinche de tiburón acaba de comer marisco con el Juanito! Andale! Oye! Entonces aquí vamos a hacer una ensalada de jaiva! Y la se mira! Fenomenal! Ya se me esta antojando! De hecho esta es como para ir a la playa! Ajá! Haces un trastezote de marisco! Y ya te vas! Para tu espalera ya no mas! Así como cuando te llevabas! Te llenas la moto! Vaya que no se la atreve! Oye! Así cuando te llevabas! Te ibas a la playa con! Con unos! Sandwiches de! De ensalada! Ja! Ha de cuenta! Bueno! Esto es algo austero! Comperturo! La neta! No crees que es algo que es tu! Ay! Es una friega! No hombre! En caliente! En caliente! En calor! Ah! Llevas un limoncito también! Si! Poco! Poco! Oye! Entre la mayonesa y el limón no 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 corta ahí! No! De hecho la mayonesa tiene limón ya! Ah! Ah! Es mayonesa con limón! La haces con muchos huevos! Ah! Si! Con ganas! Con muchas ganas la hago! No! No! No lo haces con ganas! No lo haces con huevos! 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 Con muchas ganas! Ay! Aquí tenemos a tremendo shorty! Buenas! 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 Un ser más famoso que el papa! Con Pablo II! Ay! Son tostitos! Ay! Son tostitos! También lleva tostitos compad! Si quieres algo burnet! Si! Si vamos a pecar! Vamos a pecar bien Arturo! ¿Más? Ya! Que somos pecadores! Mira nomas! Que chulada! ¿A poco no te hace agua la boca? Hasta la canoa! No nomas! Que padre! Ah! Mi compadre! Mi abuelo! Gabini! Ramón Gabay! Un saludo para mi compadre! Saludo para mi compadre! Saludo para el compadre Gabino! Eso! Vamos a ponerle un saludo también a un amigo y que es fan de los videos! Javier Islas! Compa Javier Islas! El trintazo marico del Juanito! Así es! Vienes a la cura con el chevecito de toda madre! Ay ay ay! Oye! Y le vas a echar la poderosa o no le vas a echar la poderosa? Que le pongamos la juanita! Adórnalo y hazle una línea así como que se vea! Le iba a poner la juanita yo a mi salsa! Pero dije no! No! Como le voy a poner la juanita? La juanita! Pongala viejo compadre! Algo bello! Vamos a probarlo! Puro yogur! Puro chutama! Si! A otra manera con el cochiloco! De mi cochi! Oye! Está muy flaco este coche! Una ensalada! Mira! De jaiva! Y con la salsa de mi compadre Juanito! Está pesada Juan! Se quiebran los tostitos! Mira! Una ensalada! Una ensalada! Esta muy rico eh! Una ensalada! Una ensalada! Recomendadísimo eh! Luego te pones unos pedazos de aguacate! Que andas haciendo verdad? Que andas haciendo verdad? Hombre todo! Eh Juan! Como tiene producto esto no? Una chis! Ya está en el menú apenas! Ya está en el menú! Ya está en el menú! Ya está en el menú! Y ya está en el menú!